Kilos y más kilos de cacao venezolano para esta gigantesca moneda de chocolate. Venezuela ha logrado quitar el puesto a Italia que hasta ahora tenía el récord Guinness de la moneda de chocolate más grande del mundo. La venezolana tiene 2 metros 40 de diámetro y ha pesado 712 kilos. El récord ha sido confirmado por este representante del Guinness. Se ha superado la cantidad de chocolate necesaria para batir el récord en el molde que tenemos aquí en nuestras espaldas. Tenemos una cantidad aproximada de 677 kilos, la cantidad al batir eran 658, así que en cuestión de cantidad de chocolate ya hay suficiente para batir el récord. 80 chocolateros durante 10 horas han trabajado para dar a Venezuela esta pequeña pero dulce alegría.